Lo único que necesitamos a los que están a cargo de las viviendas estos, que nos entreguen la tenencia precaria que queremos porque necesitamos poner el agua, la luz, que ya no queremos vivir así como estamos viviendo. ¿Quién construye esta vivienda? Eso lo hizo Emilio Cayo, lo dejó las viviendas a media, no las terminó. Las viviendas estaban, le faltaban cosas en el baño, en la cocina, el tanque, no teníamos ventanas, no tuvimos que hacer las ventanas, ponerse todas las cosas nosotros, porque si no, 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 no entregaban las viviendas, no entregaban, le decían que ya iban a entrega, echaban a entrega y tenían así. Ya son, eran cuatro años que estábamos así, del 2014, en diciembre nos han seleccionado, nos han dicho, bueno, nos han sorteado. Y de esa vez, cuatro años, y un año que ya no vinimos a vivir porque tuvimos que meter un abogado y de ahí no vino a amenazar Emilio Cayo, porque si no capaz que no iba a sacar, porque le manda a su gente, a su patotero, y saca a la gente porque así se maneja él así.